La piña, la piña, las uvas, las uvas, la sandía, la sandía, la manzana, la manzana, la pera, la pera, las cerezas, las cerezas, la fresa, la fresa, la mandarina, la naranja, la naranja, el plátano, el plátano, el durazno, el durazno, los kiwis, los kiwis, el mango, el mango, la pasiflora, la pasiflora, la granada, la granada, la papaya, la papaya, las tunas, las tunas, la guanábana, la guanábana, la fruta del dragón, la fruta del dragón, la fruta de estrella, la fruta de estrella, las moras azules, las moras azules, las arzamoras, las arzamoras, el coco, el coco, las toronjas, las toronjas, las limas, las limas, las ciruelas, las ciruelas, las ciruelas, los higos, los higos, los arándanos, los arándanos, los arándanos, los nísperos, los nísperos, las frambuesas, las frambuesas, las frambuesas, las aceitunas, las aceitunas, el pepino, el pepino, las almendras, las almendras, la guayaba, la guayaba, la guayaba, el melón, el melón, la pitaya, la pitaya, la pitaya, el mamey, el mamey, los nánchez, los nánchez, o los nánchez, los nánces, o los nánchez, los tejocotes, los tejocotes, los capulines, los capulines, los capulines, el zapote, el zapote, la chirimoya, la chirimoya, las ciruelas, Las ciruelas, las ciruelas pasa, las ciruelas pasa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.